¿Cuál es la invitación del presidente de la Cámara de Senadores? Yo creo que hay temas vitales, pues que el mando mixto tenemos que platicarlo, tenemos que verlo, el tema del fiscal es un tema fundamental también, hay un tema de violencia política contra las mujeres que nos importa muchísimo y con un ofrecimiento además sobre el particular en la intervención que hizo Carlos Marín el día del cierre, entonces creo que hay muchos temas importantes que ver. Gracias, voy a hablar.